¿Adivina qué? La vida viene, estás pasando por un divorcio, estás pasando por una depresión, estás pasando por una pérdida de dinero, estás pasando por lo que la vida te esté dando golpes ahora mismo. ¿Cómo vas a reaccionar hacia ella? ¿Vas a quebrar tu personaje? ¿Estás muy débil o has construido esa mentalidad inquebrantable que no importa lo que pasa en la vida, va a seguir el día a día porque ha creado ese personaje que no falla? Ese personaje que se valida por quién es, el personaje que lo puede adquirir todo, el personaje que no corre hacia los vicios, el personaje que está en control de su mente porque es lo único que tenemos el control de la mente. No estás en control de tu mente, no estás en control de absolutamente nada porque vienen tormentas, vienen terremotos, la vida viene, ¿sabes? Y no vas a poder estar en control de eso, por lo tanto es muy importante tener el control de tu mente porque así sabes cómo reaccionar en situaciones donde tu familia no sabe qué hacer porque tú eres el hombre. Tú deberías de saber qué hacer, tú deberías de saber cómo liderar, pero déjame decirte, no sabes liderar, no sabes por qué, porque no sabes liderar ni tu propia vida y quieres estar liderando la vida de otras personas. Sí, cometiste un error a meter los pies de tener tu hija a temprana edad, no te desarrollaste, pensaste que no era algo importante, pero déjame decirte, en este mundo venimos con diferentes cartas, en este mundo venimos con diferentes problemas financieros, es nuestro deber salir de ahí, es nuestro deber como hombre darle la mejor vida a nuestras familias. Es lo mejor, ese es, no tenemos otra opción de darle la mejor vida porque somos los proveedores. Tú piensas que ellos esperan que, o estás esperando que tu esposa saque un estudio para que se arreglen las cosas, o estás pensando, no, tienes que ser un hombre, tienes que enfrentar la realidad y decirte, ok, sabes qué, a lo mejor se va a tomar un tiempo, a lo mejor se va a tardar unos cuantos meses, voy a gastar más, pero es una inversión en ti, es una inversión que va a construir ese hombre que admiras y respetas y se lo vas a dar al mundo, a tu familia, a los que están alrededor de ti, cuando tu hija o tu hijo venga de la escuela que le han hecho bullying porque está sobre de peso, le vas a poder ayudar, le vas a poder ayudar a comer más saludable, a perder la grasa que tiene, en verdad, en verdad, eso es lo que esperas para tus hijos. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Por qué no le puedes dar algo mejor? ¿Por qué no le puedes pasar unas herramientas que va a necesitar en la vida? ¿Por qué lo vas a dejar a él solo que se las averigüe? Cuando tú puedes hacerlo, porque tú no eres un hombre que lo puede hacer. Pero adivina qué, pues tienes tiempo, ahora mismo, ahora, ahora es ahora, ya, basta, tienes que dejar esa mentalidad, ese entorno que te tiene ahí atrapado, esa mentalidad que dices, oh, mañana lo hago, mañana acá, no, es ahora o nunca, la vida va pasando, mañana nunca es prometido, es ahora mismo, no sé qué es lo que estás esperando, tienes que contratar a un mentor, deja tu ego a un lado, deja tu ego, porque tu ego nunca te va a llevar al lugar, nunca te lleva a lugares, nosotros como hombres tenemos ese ego, pero adivina qué, algunas veces tenemos que bajar el ego porque necesitamos ayuda, necesitamos esa guía, necesitamos esa blueprint que nos pueden dar para guiarnos, para adquirir los resultados más rápidos y así no vamos a perder nuestro tiempo, porque el tiempo y la energía es lo más importante y lo más valioso en este mundo, así que no esperes, toma acción ahora mismo, ahora o nunca, let's go.